El día 9 a las 6.20 horas en la avenida de Chocolito Militario Juan de la Barrera necesitamos un atropello donde pierde la vida a la red de Chocolito Militario Juan de la Barrera el día 9 nos conviene a las 18.44 horas en la avenida de Chocolito Militario Juan de la Barrera el día 10 a las 18.53 en Juventud y Paseo de Chihuahua el día 10 a las 18.53 en Juventud y Paseo de Chihuahua el día 12 a las 18.50 horas en la calle Miguelitos 34 fallece el joven Javier Ramírez Flores de 16 años de año en la zona de Chocolito Militario Juan de la Barrera fallecida en relación a los partidos de Juaz en la zona de Chocolito Militario Juan de la Barrera